Seguimos en directo en Quédate conmigo, casi las 2 menos 20 aproximadamente. Está con nosotros Roberto Grou, psicólogo del trabajo. Muy buenas. Buenos días, María. Encantado. Tema polémico el de hoy. ¿Creen que la vida puede ser más fácil, accesible, lucrativa, por el hecho de ser más guapo? ¿Cómo influye nuestro aspecto físico en las oportunidades laborales? ¿Influye, Roberto? Uy, madre mía, María. Qué preguntas me haces. Hoy vengo con una verdad incómoda y dos mentiras. ¿Qué prefieres? ¿Susto o muerte? ¡Uh! Susto. Venga, mejor susto. Muy bien. El susto es que, efectivamente, ser guapos, o mejor dicho, ser atractivos, es una componente que nos abre puertas. Lo dice hasta Shakira, mejor un Ferrari que un Twingo, ¿no? Es decir, un Ferrari más atractivo que un Twingo, desde luego, ¿no? Pero están las dos verdades incómodas que tenemos que prestarle atención. Una, que no debemos de confundir el ser guapo con el ser atractivo. El ser atractivo es un concepto mucho más amplio y quizá debemos hablar de ello. Y, segundo, no debemos de pensar que con tener más oportunidades esto no lleve al éxito. Porque una cosa es tener el acceso a una oportunidad y otra cosa es mantenerlo en el tiempo. ¿Bien? A partir de aquí podemos iniciar a desarrollar. En cuanto al atractivo, desde luego, el ser guapo puede ser una componente del atractivo, pero no es el total. Si no, nos explicaría, fíjate, como los políticos, que son todos feos, están ahí y la gente les vota, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Qué oportunidades? Bueno, se supone que tienen otros encantos y otras habilidades. Tienen otro atractivo, exactamente. Oye, he de decirte que podré estar más o menos de acuerdo en su línea política e ideológica, pero a mí el presidente de gobierno me parece muy atractivo. Atractivo. Desde luego lo es. Desde luego lo es. Y esto tiene que ver con muchos más componentes, ¿no? La belleza física es una cosa, pero tú habrás notado, por ejemplo, personas, hombres que a lo mejor no son especialmente guapos, pero visten bien o transmiten seguridad en los gestos. Entonces, transmiten ese atractivo. Personas que además... Yo creo que incluso eso tiene más gancho, ¿no? Que el hecho de tener una cara bonita, ¿no? El hecho de tener ese poder de seducción y de atracción. Depende de lo que le atrae a cada uno. Eso sí. De hecho, si tú vas a las aplicaciones de citas, ¿no? Tú ves a las personas que se clasifican según tipologías, ¿no? Por ejemplo, en pasado, ¿no? Ha habido, a principios del siglo pasado, las mujeres voluptuosas eran las más atractivas. Luego, al final del siglo, teníamos un tipo de atractivo que eran las de las top model, que eran personas skinny, como la llaman en inglés, ¿no? Que son, digamos, carne y hueso, ¿no? Es piel y hueso, ¿no? Pero no es solo eso. ¿Has escuchado alguna vez hablar de quiénes son los sapios sexuales? No. No sapo, sino sapio, ¿no? Son aquellas personas que tienen un atractivo, desarrollan un atractivo sexual por la sabiduría, ¿no? Que les atrae sexualmente las personas intelectuales, ¿no? Fíjate. Totalmente. Pueden no ser necesariamente guapos. Entonces, esto te puede, pero ser una persona amable, educada, transmitir, independientemente de la belleza, salud, ¿no? Es otro elemento. Seguridad. El hecho de que una persona se cuide, ya al margen de que seas más o menos guapo, ¿no? Pero el hecho de que una persona se cuide, tenga una salud buena, esté bien de aspecto físico, de peso y demás, implica también una serie de aspectos positivos de cara a oportunidades laborales, ¿no? De compromiso, de seguridad, de autoestima, ¿no? Por supuesto. Y en todo caso, nos debemos de olvidar. Una cosa es tener acceso a esa oportunidad y otra cosa es mantenerlo en el tiempo, ¿no? Pues tú has empezado antes con una frase polémica. Y yo te diré otra cosa. No solo no estoy de acuerdo, sino que con lo de que ser guapo te da más oportunidades o te puede ayudar a encontrar trabajo, sino que el hecho de ser guapo te puede complicar las cosas a nivel laboral. Desde luego lo es. Por eso te decía que debemos de separarlo, de ser atractivo, de ser meramente guapo a nivel estético, por así decirlo, ¿no? Hace poco, precisamente, estaba leyendo un hilo en LinkedIn, que es la red social profesional, de una mujer que se quejaba por tener un perfil bastante... la foto de perfil que se le ve bastante guapa, ¿no? A nivel físico. Había sido víctima de varios fraudes dentro de la red profesional, con la excusa de obtener un número de teléfono, ligar con ella, incluso tener una cita personal. Otras personas se habían inventado ofertas de empleo para abordarla. Fíjate. Y luego, no sé si estarás conmigo, que por el hecho de ser mujer y ser atractiva, ser guapa, es como que todavía tienes que demostrar más tu valía frente a otras personas. Por el hecho de que te juzgan, mira, esta es que es la guapa del turno, que se ha ligado a no sé quién. Y esto es así y viene siendo así desde hace muchísimo tiempo. Desde luego lo es. Ser mujer, pero te diría a día de hoy también ser hombre. Es decir, el hecho de ser... de fijarse solo en el aspecto físico es limitante, ¿no? Lo que estamos haciendo es sesgar nuestra idea acerca de esa persona. Y si quieres podemos volver al tema de lo atractivo, porque realmente yo en mi experiencia puedo decirte que me he hecho una idea de lo que es la diferencia entre atractivo y guapo, ¿no? Una persona atractiva al final es una persona que te transmite o te hace creer que tiene algo para ti, ¿no? Atraer significa que a veces que nos hemos sentido atraídos por alguien porque hemos considerado que esa persona tenía algo que podía darnos o que nosotros podíamos conseguir a través de ello. Y eso explica por qué la erótica del poder de los políticos, ¿no? A través de los políticos puedes conseguir cosas, ¿no? Entonces, al final, el tema de ser atractivo tiene que ver con la abundancia, ¿no? Es decir, una persona que tiene algo, amabilidad, inteligencia, belleza también, seguridad, al final desarrolla ese atractivo porque otras personas ven que estando cerca de ellas pueden conseguir algo. Y eso sí que sería la clave del éxito, ¿no? Del éxito laboral, porque por todas estas habilidades y esos conceptos de abundancia que has dicho, ¿no? Pero qué importancia tiene, Roberto, más que ser guapo y atractivo, ¿no? En un trabajo, el físico. No te hablo de ser guapo, sino de cuidarte, de ir bien vestido, de ir aseado, que parece algo obvio, pero no siempre se da. Bueno, desde luego. A ver, la higiene personal es un elemento que a las personas que trabajamos en ámbito de recursos humanos nos da una idea acerca del autocuidado que tiene la persona. Podemos encontrar una persona, a veces, incluso que puede ser guapa, vemos la belleza de esa persona, pero descuidada, ¿no? Entonces, podemos estar pensando que esté pasando por un momento difícil en su vida o que no ha tenido acceso a determinadas oportunidades, independientemente de ser guapas a nivel físico. A nivel físico, pero no es solo el ser guapo, sino también es cuidarse, transmitir ese aspecto. Desde luego, la imagen es importante en todo. Es decir, debemos de cuidar nuestra inteligencia, pero también debemos de cuidar la forma de empaquetar, ¿no? Muchos dicen que cuando te dan un regalo, ¿no? Una cosa es lo que tú encuentras dentro del paquete, pero que el paquete ya es el regalo en sí. El esmero que una persona le ha dado en empaquetar eso, hacerlo bonito de ver, hacerlo apetecible de descubrir qué es lo que hay dentro, es un elemento, desde luego, atractivo. Y la belleza física tiene que ver mucho con esto. Si no, a ver, tú imagina qué feo sería irte a la Plaza de las Flores aquí en Murcia, ¿no? Y verte la gente descuidada, no bien, digamos, arreglada. La belleza nos gusta. A todos nos gusta estar cerca de personas guapas, de personas seguras de sí, personas inteligentes también, ¿no? Me hacías referencia a la perspectiva biológica, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Sí, desde luego. Piensa, María, que el ser humano biológicamente, a lo largo de su existencia, ha desarrollado la vista como el sentido mayor, ¿vale? Piensa que es el sentido con más nervios, que están conectados directamente al cerebro. Eso significa que es el sentido que más información procesa. Fíjate que biológicamente, en los seres humanos, primero vemos, y si aquello que vemos nos gusta, escuchamos. Y si aquello que escuchamos nos suena agradable, entonces le prestamos atención. Fíjate, entonces, esto nos da una demostración de cómo todo aquello que pasa a través de la vista, tiene un efecto importante en nuestras decisiones, tanto profesionales como personales. Bueno, pues con eso nos quedamos. Espero que a todos ustedes también les haya servido esta reflexión de Roberto Crobus, psicólogo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Vamos a ver. Gracias.